No hable Rinaldi, ¿sabe por qué? Porque quiero que Rinaldi ahora me sorprenda con las noticias del mundo del espectáculo. Las noticias del mundo del espectáculo, necesito el micromarino móvil. Y arrancamos con todo, arrancamos con sarténazos. ¿Por qué? Esto no lo pude hablar todavía con ustedes. Pero vamos caminando de allá para acá, venga. ¿Qué pasa? Nosotros caminando, muy tomamos de la mano. Abrazados o tomados. ¿Quién soy? Vos sos John Travolta y yo soy Tom Cruise. Vamos así caminando, así. ¡Qué buenos amigos que son! ¡No, pare! ¡Están casados ustedes! Chicos, después de esto, que John Travolta y Tom Cruise van caminando por Los Ángeles. ¿Cómo es? ¿Así? ¿Así? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Hacemos así, mire! ¿Cómo es? ¡Ahí va! ¡I got a few! ¡Tengo a flyer! ¡Van a prosperar! ¡En la bruce! ¡Muy acá arriba! ¡Ahí lo matraqueamos! ¡No es prisa, sí! ¡Venga! ¡Venga, John! ¡Sí, sí! ¡Venga! ¡Ah, el Merk! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡No, por la razón! ¡No para acá! Ay, mi Dios! ¡ niez chévere! ¡Ya! ¡Fue el moto! ¡Adiós! ¡Sartenazo! Ariel se golpeó un wey. ¡Sartenazo! 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 Esto me ayuda a mí a respirar. Ahora puede arrancar, compañero. Bueno, ese golpe un huevo, yo me rompí la nariz. Esto para ejemplificarle. Por favor, para rinar. Claro, me rompió la nariz, chicos. Ahí está. ¡Ay, pulmotor! Bueno, le hago una pregunta. La gente ya sabe de esto. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, pregúnteme. ¿Se puede preguntar cualquier cosa? De todo pregúnteme. ¿Usted fue a Estados Unidos? Yo fui a Estados Unidos a Los Ángeles y me los encontré caminando por Los Ángeles. ¿Pero qué se supone? ¿Que son novios? Bueno, le cuento. Esta revelación la da dos revistas. Una es la revista Star y la otra es la National Enquirer. La National Enquirer y la Star sabemos que son revistas sensacionalitas, pero suponemos que algo de información deben tener. Leche, mucha leche. Toma agua, agüita. Pero yo le doy, pues tiene la narizita roja. ¿Por qué me golpeó? Usted se golpeó uno. Se me metió, mire, mire lo que me hizo. Me dio un nariz. Se trolaron. Usted se golpeó uno y yo me rompí la nariz. Bueno, chicos, dice estas dos revistas de una investigación que hicieron, dice que son amantes o fueron amantes durante 30 años. No, para. Obviamente que dicen los títulos. Que son guys, señora, dicen. Ellos no dicen nada, no. Ellos no hacen ningún comentario. John Travolta tuvo, un par de años atrás, un par de juicios, pues dice que un masajista dice que se trató de propasar. ¿Te acordás? Es él con un masajista. Y además, hay más antecedentes. En el 2006, Tom Cruise quiso prohibir un capítulo de... Chicos, no puedo hablar. Velo. Velo a la nariz. ¿Ustedes hagan bromas o yo sí respiro? Pérez, Pérez, Pérez. ¿Quiere que cocine? Cocino y en una hora vuelvo y se recopió. No, hora y media, Ariel, venga. Pérez, le doy tiempo. Hasta bien, hasta bien. Final, final, final. Gracias, David. Ahí está. Que le dice, baje acá esto, el diafragma. Baje el diafragma. No, no. Respire por la nariz, baje el diafragma, llene. Ahora... Vamos, hay que empezar a hablar, basta. En el 2006, Tom Cruise trató de prohibir un capítulo de South Park. ¿Vieron esa serie de South Park? Que fue muy famosa. Donde decía que él era gay. ¿Y qué hizo? No lo pudo bajar el capítulo. Y dijeron que él era gay. Dijeron que él era gay. Y también, bueno, otras revistas, desde hace tiempo, la National Enquirer, por ejemplo, no sé si tenemos las taparristas para verlas, siempre dijeron, ahí están las taparristas. Esta es la taparrista Star. Ahí dice, Tom y John, 30 años de amor gay secreto con él. Así es. Bueno, esto es lo que está conmocionando Hollywood. ¿Y por qué? Porque lo vieron como los vio la gente a todos los caminando así. Y le empezaron a guitarra. ¡Un ton, un ton, un ton, un ton! ¡Nosotros los dicen bien por lo mínimo! Pero un, chicos, y todos felices, un beso enorme, dice que se conocieron, porque en otra vuelta ya era piloto profesional. Y dice que Tom Cruise estaba estudiando. Entonces dice que se conocieron en un gimnasio de Oregon, donde los dos iban, y después como uno era profesor y otro estaba estudiando, le dijo, yo te llevo, yo te llevo. Ah, secreto en el avión. ¿Cómo ustedes hacen conmigo? Lo llevo siempre en la bicicleta, en el tándem. Bueno, y por eso le sacó esta revelación, estas dos revistas en Estados Unidos con moción total. Es chusmerío, más que nada, no hay nada comprobado. Y qué sé yo, hace tiempo. Por separado se supone que ellos dicen, como que dicen que son gays, digamos, por separado, o que algo así, no sé. Y sí, siempre hubo sospechas de los dos, a pesar que los dos han mantenido relaciones de familia, casados, con hijos, exactamente. Dice que muchos de estos viajes los hacían los cuatro, las mujeres con las mujeres de cada uno. En su momento Tom Cruise con Nicole Kidman, y yo entré a vuelta con la mujer que siempre estuvo en los últimos años. Pero las mujeres no aceptarían eso. Y bueno, pero están separados. Tom se separó de Nicole, después tuvo con la otra ex, con Kate Kidman, también se separó. ¿Con Katijón? Sí. Sí, con John, qué sé yo, no sé. Un beso, además. ¿Cómo se estás mirando? Los dos practican la ciencia esta. Sí, los dos además. Que están en contra de los... Exacto, la cienciología. Que están en contra de los homosexuales, ¿algo así es? No sé, algo así, creo que es una... No conozco en profundidad por ahí, pero como que no... Como medio critican. Y critican, exactamente. Y se comen la placenta. Claro, él es el que se comió la placenta. Exactamente. Tom Cruise comió la placenta y se delijo. Pero igual ahí eran swingers ya, ¿o no? ¿Qué suyo? Eran todos. Y los dejamos que sigan felices por... Sí, son felices y no molestan a nadie. Exactamente. No, 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 no.